¡Viva América! Eso. ¡Viva, papá! ¿Y qué dijeron los perdedores? ¡No me olvides, dijo México! No me olvides, amor, no me olvides ¿Qué puede ser? Que el día de mañana te sientas cansado De andar por el mundo de tantos amores Y quieras volver Yo estaré aquí donde mismo Donde tú me dejaste Te sigo esperando, sé que has de volver No me olvides, amor, no me olvides ¿Qué puede ser? Que el día de mañana te sientas cansado No me importará que te vayas mil veces Pero que regreses otra vez conmigo Que el amor que buscas está donde mismo Y hasta que regreses te espero cariño Pero no me olvides Pero no me olvides Pero no me olvides, amor No me olvides No me olvides No me olvides Y si no me olvides Que sea por alguien Me goje yo No me olvides No me olvides Lo que puede ser Lo que puede ser Pero no me olvides Pero no me olvides Es amor Pero no me olvides Pero no me olvides Dijeronos 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 Dijeronos